Y un hermano es compartir, y un hermano es el destino que, como no sabe fingir, se demuestra tal como él, siempre hay algo de ver en ti, y un hermano siempre da, no le puedes engañar, que él ya viene sin tu vas, y un hermano es ese que creció a tu espalda, corazón con corazón, cama con cama, y a veces falla, y a veces guerra, que todo acabe cuando se ama. Contigo risa, contigo fuego, contigo hermano, tanto recuerdo, mi honda conchilla, mi pal, o mi pared, mi honda conchilla, mi pal, o mi allegiance, siempre que te sío de mero. Contigo risa, contigo fuego, contigo hermano, tanto recuerdo, mi honda conchilla, mi pal, o mi abuelo, siempre que te sío de mero. En el barrio te encuentro En el barrio te encuentro